Te entrego esta canción que habla de amores Que sepas que puedo decirte quién Y aunque lo creas o no, a veces tiemblo de emoción Y hasta suspiro oyendo algún poema con tu voz Me llenas de emoción, amada mía Cuando me despides con un beso Cuando me haces creer que soy mejor de lo que soy O cuando me preguntas que si aún te amo yo Mira, si no das vueltas la vida Hoy vení a enamorarte con el cuento de mi más tonta canción ¿Sabes? Me fugué de mi castillo de cristal Para venir a revelar mis sentimientos íntimos Estoy enamorado hasta los huesos Y cada día descubro en ti algo nuevo Te debo confesar Que soy un hombre no tan peor Que a veces me arrepiento Por la vida que te doy Saber que estás conmigo me da vida Y el blanco de tu pelo es mi delirio Tu cuerpo es mejor que la poesía de Octavio Paz Tu risa crea un río cristalino en mi interior Mira, si no das vueltas la vida Voy venir a enamorarte con el cuento de mi más tonta canción ¿Sabes? Me fugué de mi castillo de cristal Para venir a revelar mis sentimientos íntimos La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias!